Hola, soy Camila de Nodos Sueltos y estoy muy feliz de sumarme al proyecto Yo te leo, yo te quiero de We Believe in Kindness. El cuento que les voy a leer es sobre la integridad y es de El Libro de los Valores, que es un conjunto de cuentos hecho por El Comercio y Hershey's y me encantaba cuando era niña, siempre lo leía. Ayudando con lo pequeño. Cuando algunas personas se aburren, dicen basta, hasta aquí no más. Entonces se mudan a otra casa, a otro barrio, a otro país. Pues bien, esta hada se había aburrido de vivir en el bosque, así que eligió mudarse a la cima de una montaña. Su casa quedaba arriba, muy arriba. Por las mañanas, aunque era muy viejita, jugaba a dar saltos y a tocar una nube. Esta hada tenía dos hijas, que como suele suceder, eran de carácter totalmente diferente. El sueño de la hija mayor era convertirse en heroína y realizar grandes hazañas. Todo lo que tuviera que ver con batallas, castillos, reyes o reinas, le fascinaba. La hija menor, en cambio, era un poquito tímida. Quisiera ser el hada de las cosas sencillas, se decía, mientras paseaba por la montaña. Una mañana, el hada reunió a sus dos hijas y les dijo, Voy a darles poderes durante dos días. Quiero que vayan por el mundo y se apoyen mutuamente mientras estén lejos. No necesito que mi hermana me apoye, dijo la mayor. Además, ¿de qué me valdría su ayuda si ella prefiere las cosas insignificantes? La hermana menor no dijo nada. Estaba convencida de que ayudar en las cosas pequeñas era tan importante como ayudar en las grandes. Y esa tarde, cuando su mamá le dio poderes, se convirtió en una chiquita como tu dedo. El primer día, nuestra hada recorrió la montaña. Vio las flores, el pasto, los insectos. Todo le parecía gigantesco. Es como estar en otro planeta, pensó. En eso estaba cuando escuchó una vocecita. ¡Alguien ayúdeme! gritaba una abeja. La pobre, por jugar dentro de una flor, había quedado atrapada en una gota de rocío. No podía volar. Y si no salía pronto de allí, moriría ahogada. Debo ayudarla, pensó el hada, volando hasta la flor. Y sopló hasta secar la gota. Feliz de estar viva, la abeja le dio las gracias al hada y se fue volando. ¡Qué manera de perder el tiempo salvando a una abeja! Dijo una voz muy fuerte. ¿Quién sería? Nuestra hada levantó la vista y vio a una gigante. ¡Era su hermana! ¡Yo pude hacer algo grandioso! ¡Salve a un pueblo de una inundación! Dijo, y su voz hizo temblar la tierra. Y riendo, se fue de allí. Nuestra hada no se desanimó. ¿Sólo porque alguien no estaba de acuerdo con ella, iba a abandonar sus ideas? Al segundo día, Nuestra hada ayudó a una paloma a escapar de un halcón, que se acercaba dispuesto a atraparla. Rapidito, Nuestra hada se transformó en nube y así la paloma pudo esconderse. ¡Gracias! Le dijo batiendo sus alas. De vez en cuando aparecía la gigantesca hermana mayor y ¡Ja, ja, ja! Se burlaba de ella. Las risas se escuchaban en toda la tierra. Pero Nuestra hada se mantuvo fiel a sus principios. Al tercer día, las hermanas, ¡plas! Perdieron sus poderes. Entonces fueron a donde su mamá. Orgullosa, la hermana mayor contó todo sobre sus hazañas. El primer día salvió un pueblo de una inundación. El agua venía con fuerza, pero derrumbé unas rocas gigantescas y logré contenerla. Pero eso no es todo. El segundo día salvió un castillo. Los bandidos querían entrar, pero yo desvié todas las flechas y provoqué una lluvia de piedras. Después le sugerí al rey que enviara una paloma mensajera a pedir refuerzos y así pudieron ganar. Entonces la hermana menor supo que aquella paloma era la misma que ella había salvado del halcón y sonrió. Su mamá también sonrió, pues había seguido de cerca a sus hijas. Pero la hermana menor se puso más contenta aún al día siguiente. ¿Sabes por qué? Sucedió que unos viajeros iban por la falda de la montaña sin saber que entre los árboles los aguardaba un gigante. Iba a comérselos apenas estuvieran cerca. Tan concentrado estaba el gigante pensando en lo rico que iba a almorzar que no vio un enjambre de abejas que se le acercaba. Entonces una de las abejas, adivinaste, la misma que Nuestrada, salvó de morir ahogada, le picó en el ojo. ¡Ay! Ciego por el dolor, el gigante tropezó y cayó. Así, la hermana menor confirmó que lo pequeño es tan importante como lo grande. Había hecho bien en ser fiel a sus principios. Así que ya saben, todos podemos ayudar en algo. Así sea algo chiquito o muy grande, es igual de importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!